qué tal amigos de paintball republic yo soy charly yo soy fifa y el día de hoy venimos a victory paintball park al torneo de wcppl el el warm-up entrenamiento básicamente para la wcppl para la primera fecha entonces aquí estamos en el parquecito esperando para meternos a la base mucho frío y estamos pasando más chabón yo lo estaba pasando requete bien pero tuvimos que llegar bajar las ventanas un rato bueno pues nos vemos adentro del campo y 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 Ya pudimos ingresar al campo, el torneo está muy bien, las instalaciones, aquí estamos con Jesucristo, el señor acaba de bajar y dijo que nosotros somos pecadores, pero que no hay bronca, dijo, todo cool, no es cierto, pero miren, aquí estamos en aflecto, mi compa el chullito, cada uno de estos, está bonito, cualquier WCPPL, aquí estamos, estamos viendo los partidos y los estamos grabando, que puedes ver tú, la diferencia de estos güeyes a los de la MXL. Bueno, es un entrenamiento, algo que yo tenía confundido hace rato, ¿no? Pero es un entrenamiento que simula ser un torneo, están con un horario fijo, están jugando con reloj, están jugando con arbitraje, penaltis, etcétera, etcétera. Y con todas las condiciones adecuadas para poder jugar así, la verdad está suave, el nivel está suave también, hay unos equipos fuertes, otros MS-Days, pero ahí están dando competencia. Para un entrenamiento, fíjense, fueron 18 equipos, creo que escuché que habían sido 18 equipos. Entonces, ya pueden ver, estamos aquí. Y... Viendo las comparaciones, yo siento que aquí, es un entrenamiento que es muy bueno. Se tira más pintura, pero en México se toma más ventaja de las oportunidades de espacios abiertos. Que aquí se sientan más y tiran... A controlar, ellos controlan más, creo, pero... Igual no controlan muy bien, ajá. Quemas mucho tiempo, yo creo. Quemas mucho tiempo, no controlan muy bien tampoco, no... Ajá. La verdad. Igual los equipos sí son más atentos, en cuestión de que están listos casi siempre. No diciendo que en México no, pero para hacer un entrenamiento se me hace que está muy cerquitas a lo que es el torneo. ¿Sabes cómo? Sí, sí. En cuestión de tiempos y que no demoran y siempre los equipos están ahí listos, estás, estás, estás. Pues sí está muy chido. Es verdad. All right. Pues les seguimos reportando mientras vaya pasando más cosas. Acabamos de grabar, no nos quedamos hasta el final. Al final creo que quedó el equipo uno que se llama Straight Shooters. Ellos metieron dos equipos, güey. Entonces se quedaron en la final ellos dos, eliminando a Coalition. Coalition está jugando muy bien. La verdad sí está jugando. Yo la neta dije no. Cuando jugaron el primer punto de la semifinal, ahorita a lo mejor podemos poner esa parte. O sea, donde sale el Brickle y que se ve todo el juego, no mames. Yo pensaba que yo le dije, no, estos ya van a ganar. El Brickle va a ser así. Y que van a ganar, güey. Y que van a ganar, güey. En fin de semana. No, blocking y no. En fin del mundo. En fin de semana. En fin de semana. En fin de semana. Dos demacos. En fin de semana. En fin de semana! Hey, la misma línea. Quiero la misma línea. Quiero esa mierda. Lo que me dio la entrepierna. A mi una vez me pegaron aquí así, me voltearon la cara wey así. Me voltearon la cara wey. Lo puedes hacer y eliminarlo wey. Luego estaba una fotógrafa, una muchacha. Se estaba cubriendo con unas tablas que tiene ahí el campo y se agacha y pum, en la pura cabeza wey. Entre más escondidas estuvo, le pegaron. El cuerpo estaba tapado, nomás estaba así la cámara y la cabecita y pum. Una cabecita así, de hecho yo la vi. Una cabecita chiquita así, una chiquita así redondita. Venía con los enanitos. Sí, con ellos. Esto es todo para el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like en el video si les ha gustado. Si quieren ver más videos como estos, también pueden compartir el canal. Compártanlo en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!